buenas noches hermanos por ahí me dice mucha gente que se me quedaron muchas canciones de vándalo de banda de pueblo de rancho entre ellas se me quedó el corrido de manuel juárez este corrido se lo dedico en especial a un viejo amigo a cesar ramos el viejón entonces esto es manuel juárez en un ranchito en la sierra feliz vivía manuel juárez arrendando sus caballos cuidando sus propiedades trabajando bien su tierra poco sale a las ciudades bonita estaba su chata estaban recién casados vivían en casa de adobe pero bien enamorados la feria del cuarto viernes señores se celebraba en el pueblo cerca de semana santa pero anda va suelto el diablo y arriba sinaloa amigos zacatecas porque no manuel en silla una yegua también su potro más fino con su sonrisa y su chata con rumbo al pueblo se vino caramba que mala pata que jugada del destino un tipo grita en la calle hay que rechú las caderas no se refiere a la yegua y es así son las tiznabas manuel le dio vuelta al potro el otro saco pistola juar es herido de un brazo el otro muerto echó bola a las patas del caballo que manuel juar es adora Repito el saludo Este saludo es para mi amigo César Ramos